Magali por brindarnos esta información y precisamente como Amílcar Montejo nos mencionaba uno de los accidentes con mayores repercusiones fue el protagonizado por un motorista que dejó a una persona fallecida en la calzada Tanacio Azul. Es nuestro compañero Alfredo Mendoza con todos los detalles. Se hemos trasladado hasta el final de la calzada Tanacio Azul, ya en jurisdicción de la zona 21 exactamente nos encontramos sobre la 52 calle luego de que acá se suscitara un fuerte accidente que lamentablemente cobrara la vida de una persona. Se trata de un hombre el que ya se encuentra pues tendido acá sobre la cinta asfáltica lamentablemente. Cuerpos de socorro, en ese caso cuerpos de bomberos municipales fueron alertados de la situación. A un costado pues queda esta motocicleta tipo Pazola, pues en un inicio estaba tirada sobre la cinta asfáltica, luego pues también ya ha sido investigada pues este tipo de evidencia que ha quedado acá en el lugar. En un inicio pues se conoce que esta persona fue arrollada por un vehículo desconocido. A eso de las cuatro pues de la mañana, ese reporte que tenemos por parte de los cuerpos de socorro, en ese caso cuerpo de bomberos municipales. A esta hora ustedes pueden observar como ya el cuerpo de esta persona está siendo prácticamente cargado por oficiales de la Policía Nacional Civil. El cuerpo pues ya ha sido metido en uno de estos sacos especiales del Ministerio Público. Lo colocarán pues en la patrulla y posteriormente será trasladado hasta la morgue del Inasif. Lamentable realmente este accidente que se ha suscitado en horas de la madrugada de este martes y que pues en luta a una familia guatemalteca esta persona pues se desconoce aún el destino si se dirigía a trabajar o bien se retornaba hacia su hogar. Aún no ha sido identificado en el lugar, sin embargo pues se está la expectativa de que los familiares puedan llegar hacia la morgue del Inasif.